Y con más fuerza Comenta que por ahí tú tienes Tú tienes otro amor, pues dime Tú dices a la gente que tú caminas De brazos con otro amor, de caracas Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, nuevo amor para mí Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, nuevo amor para mí Y con activo récord ¡Suscríbete! Comenta que por ahí tú tienes Tú tienes otro amor, pues dime Dice la gente que tú caminas De brazos con otro amor, de caracas Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, nuevo amor para mí Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, nuevo amor para mí Y si es así, mi amor Urgente, buscaré otro amor Descarada, descarada Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, 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 urgente Urgente, nuevo amor para mí Si es así, yo buscaré otro amor Urgente, nuevo amor para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!